Buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro Zacatruz Lúdico, el último Zacatruz Lúdico de 2022, luego hablamos de esto. Atentos a nuestras redes porque ya os habréis enterado que vamos a sacar un nuevo producto muy grande, pues la próxima semana os daremos más información, así que muy atentos si queréis saber algo más de nuestra Zacamesa. Y esta semana, los juegos vistos esta pasada semana, los kilómetro cero que se marchan, que hay unos cuantos, y las novedades enormes, son la última tanda de novedades, pero ya hay un montón, no podremos verlos todos la semana que viene, pero los iremos viendo, no os preocupéis, que hay para dar y tomar para Papá Noel, para Reyes y lo que queráis. Así que ya sin más, arrancamos. Bueno, pues nuevamente 15 juegos esta semana, vamos con los grandes primeros. Primero, aunque realmente no hay ninguno muy muy denso, la verdad, esta semana. Empiezo por este lado, Maya. Estamos ante un juego muy sencillo de colocación de losetas, pero muy muy sencillo realmente, con unos números clásicos, 2 a 4, 8 años, 45 minutitos, donde tendremos que simplemente colocar una loseta, bien por el lado del cultivo, bien por el lado de ciudad. El tema de las ciudades tiene cierta chicha, tendremos que pensar bien dónde colocarla, porque la ciudad no es nuestra, pero tendremos que poder rodearla. Al final, un juego que, a pesar de tener una caja grande, es un juego muy sencillito, con dos normas, que puede jugar todo el mundo, que funciona muy muy bien, es bastante bonito, y que nos llevará a este Imperio Maya de una manera bastante sencilla. Ragnarok, es un juego para dos jugadores que se enfrentarán en un curioso tablero, sobre un inserto que hace como una base de árbol y donde podremos guardar las cosas. Tiene un problemilla el tablero que se dobla así, entonces al colocarlo hace como tejado de casa y puede caerse, no encaja, no hace clic en los soportes, pero bueno, podéis jugar por el otro lado si queréis. Pero vaya, mecánicamente estamos ante un juego para dos jugadores de, no es exactamente control de áreas, pero iremos como subdividiendo todo el terreno en distintas zonas que hay que cerrar. Me recuerda un poco al videojuego aquel antiguo de una arañita que iba comiendo trozos de pantalla, bueno, pues más o menos es igual, tendremos que ir cerrando espacios para dejar zonas controladas. Eso sí, solo tenemos tres vikingos, con lo cual solo podremos controlar tres zonas finalmente, así que mucho ojo con ponerlas porque puntuaremos por el número total. Un juego precioso puesto en mesa, la verdad es que es muy bonito, muy espectacular, con las piedras, es todo plástico y bueno, divertido, rápido, sencillo para dos jugadores, se lo podéis sacar a todo el mundo y os lo pasaréis muy bien con este Ragnarok, me ha gustado. Riverside, estamos ante un Roll and Ride clásico no abstracto, no de estos como Plenus o como Optimus, sino uno tematizado, en este caso es un crucero que se va moviendo y tendremos que, pues por un lado llenar nuestros barcos de pasajeros y por otro lado hacer actividades. La verdad es que este juego que está muy en la línea, temáticamente, no mecánicamente, pero temáticamente está muy en la línea de World como hacia el perfecto hogar, aunque esto es Roll and Ride de verdad, con dados, no con cartas, y realmente funciona bastante bien, me ha gustado, yo no soy muy fan, ya lo sabéis, de los Roll and Ride, hay alguno que me parece brillante, pero bueno, no soy muy fan en general y este Riverside me parece lo suficientemente sencillo como para que todo el mundo entienda cómo funciona y lo suficientemente interesante como para que no nos aburra y tengamos que pensar bien qué vamos marcando. Es un juego bastante generoso, nos dará un montón de puntos y lo pasaremos bien marcando nuestro barco. Creo que es uno de los mejores Roll and Ride así a nivel medio que he visto, me ha gustado bastante y me ha sorprendido realmente, porque no eso, no soy muy fan yo de los Roll and Ride, no me suelo esperar que me llamen mucho la atención y este Riverside sí lo ha conseguido. Hogar Dulciogano no, este es un juego un poco extraño para hablar de él, es un juego que tiene, dice que son varios juegos en uno, realmente es un juego con varios escenarios, cada escenario es un poco distinto, me ha recordado un poquito así de lejos a Rumble y crearemos una casa con cajitas estilo arcade, con cajitas que están dentro, con borde, unidos por puertas, pero es que cada escenario es diferente, al final son unas habitaciones, unos personajes, unos objetos y algunas cartas de evento, pero cada escenario es diferente, entonces es muy difícil hablar de él sin haber jugado a todos los escenarios, porque son muy 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 diferentes, ahí sí que se puede decir, no que sean juegos distintos, pero sí que son bastante diferentes. Un juego para darle unas cuantas partidas, desde luego, no por su mecánica, que es muy sencilla, sino para poder pillarle bien cómo va el gustillo a este hogar, dulce hogar o no, y que bueno, realmente sí que se lo podéis sacar a todo el mundo, porque no tiene nada de dificultad en cuanto a normas. Y me quedan los dos submarinos por un lado, Coral, estamos ante un juego totalmente puzzle, donde tendremos que ir construyendo un coral sobre una roca inicial, poniendo también nuestra ficha, que no puede estar en nuestras piezas, tiene que estar siempre la de los demás, e intentando obtener la mayor puntuación posible con las piezas a las que les da el sol, que son las que se ven desde arriba, un juego muy 3D, muy bonito y muy puzzle, que tiene un modo solitario, va de 1 a 4, es muy rapidito, en 15 minutitos está la partida jugada, y si os gusta este estilo de juego puzzle, este coral funciona muy bien, en un tamaño contenido, un juego sesudillo, una calidad buenísima de componentes, y bueno, darle vueltas al coco con este coral. Y el otro, El Jardín del Pulpo, no es tan puzzle exactamente, pero bueno, también tiene un aire, es un juego donde tendremos que coleccionar fichas, que hay que comprarlas de una manera determinada, con filas y columnas, el dinero lo conseguiremos con ostras, pero estas ostras nos puntuarán en negativo al final, así que tendremos que tener al principio, pero intentar quitarlas hacia el final. Un juego en el que cada loseta tiene un significado, habrá basura, habrá caracolas, habrá cangrejos ermitaños, habrá reliquias, un poco de todo, y tendremos que optimizar para también crear grupos, para obtener caballitos de mar o pez payaso, un juego que también es tirando a puzzle y de colocación, muy bien ambientado en el fondo del mar, y que también tiene unos números clásicos, y que este no tiene modo solitario, empieza en los jugadores, y se lo podéis sacar a todo el mundo sin ningún problema, porque al final es muy muy sencillito a entender. Al final, aunque estos son los juegos grandes de esta semana, ya veis que no hay ninguno denso, el más duro de todos, no lo hay, no hay ninguno duro, no, ninguno, ni siquiera el Roll and Ride, que suele ser complicado recordar toda la puntuación, estos son todos sencillos, buenas opciones, el más peculiar sin duda, este hogar dulce hogar o no, y luego pues un poco para tener en estas fiestas, todos van bien, los puzzles, el juego para dos, y los de colocación no van mal, además del Roll and Ride. Voy a quitar esto y vamos a los más pequeños. Pues aquí los que faltan, los chiquitillos, que realmente cumplen el mismo, seguimos en la misma línea, son todos juegos familiares que le podéis sacar a todo el mundo, empiezo esta vez por este lado. Fantasy Pub, un juego muy curioso donde tendremos a los clásicos personajes de espada y brujería en una taberna, la típica taberna que tenemos hasta en los juegos de Roll. Bueno, pues hay que entrar, beber cervezas y salir sin caerse redondos dentro y sin tener deudas. Un juego que temáticamente es muy simpático, tendremos que saber cuándo entrar con nuestros personajes, cuándo comprar cervezas, cuándo invitar a cervezas a los demás y cuándo salir, porque como nos pasemos de cervezas, más de 6, 6 o más, estaremos fuera y no puntuaremos. Un juego que realmente nos hará pensar mucho cómo optimizar a nuestros personajes y donde nos encontraremos en situaciones donde eso, hay que invitar a los demás o tendremos que brindar obligatoriamente. Juego curioso, interesante, me ha gustado, que nos trae Looping Games, este Fantasy Pub, que tiene números clásicos y que por supuesto le podéis sacar a todo el mundo sin ningún problema. Bestia mecánica, un juego de estos de colocación de losetas, pero muy puzzle, que de lejos me ha recordado un poco a Dungeon Quest. Tendremos que ir colocando losetas, siempre siguiendo un camino, no sabemos muy bien lo que nos va a aparecer y aquí las losetas pueden tener unos engranajes para activar y encontraremos algunas especiales. El objetivo, desactivar la bestia gigante en la que estamos dentro de sus entrañas, antes de que destruya el mundo, y una vez que la desactivemos, la bestia empezará a colapsarse. Así que tendremos que irnos rápido antes de que nos quedemos atrapados porque moriremos y eso hará que perdamos este juego que es colaborativo. Tiene muy buen acabado este juego, tiene una torre para las losetas, tiene meeples muy chulos, serigrafiados, y un juego que tiene además modo solitario, funciona muy bien, os permitirá estrujar bastante el coco, se lo podéis sacar a todo el mundo también, lo cual no quiere decir que sea sencillo de dominar, y son partidas, bueno, de duración media, media horita quizás si la necesitemos, depende del número de jugadores, pero funciona bastante bien, me ha llamado bastante la atención este bestia mecánica que nos trae Melmac Games. Más chiquitillos, este pispa, estamos ante un juego de letras, un juego de hacer palabras, es un tanto curioso, porque iremos formando palabras y algunas puntuarán más y otras menos. Al principio de la partida determinaremos cuántas palabras hay que hacer para terminarla y qué palabras puntúan doble. Por lo demás, un juego que nos dice que podemos jugar en todos los sitios más que queramos a la vez, con nombres propios, con lo que nos dé la gana, un montón de letras, y realmente pues es el típico juego de hacer palabras de una manera un poco sencilla. Otro juego que le podéis sacar a todo el mundo, llega hasta 6 jugadores, a este no le pidáis modo solitario, claro, y que funciona bien para estas reuniones familiares de esta época. Level 10, nivel 10, este es un juego también un tanto peculiar, es un juego puzzle, basado así, ambientado en un videojuego antiguo, ochentero, noventero, así pixelado, donde tendremos 5 mundos con 10 niveles cada mundo, y tendremos que, entre todos, porque es un juego colaborativo, superar los 10 niveles. Si en algún momento no podemos jugar el turno, hemos perdido, sin más. Y jugar el turno técnicamente es muy fácil, es poner una carta en el nivel correspondiente siempre siguiendo un orden. Que no tenemos orden, no tenemos una carta que siga el orden creciente, podemos reiniciar el nivel dos veces. Pero luego empiezan las reglas complejas, donde nos obliga a reiniciar el nivel siempre en cada columna, en fin, he echado un ojo al vídeo de Conociendo, si no lo habéis visto, para saber de qué hablo. Pero un juego que me ha gustado mucho, en una cajita muy pequeña, solamente con cartas, con 50 y tantas cartas, nos propone un reto puzzle muy, muy interesante, además de muy bonito en cuanto a su ambientación así de videojuego antiguo. Grobe, un solitario de 9 cartas, una continuación de Orchard, que es parecido a un juego donde tendremos 9 cartas para ir colocando nuestro jardín y superponiendo árboles del mismo tipo de fruta para obtener dados con fruta y llegar hasta 6, de 6 a 10 y de 10, en una de las ocasiones podemos llegar a 15 puntos. Al final estamos ante un solitario muy pequeñito, muy contenido, puzzle absolutamente, un quema cerebro sin más y que intentaremos superar nuestro récord siempre obteniendo más puntos que la partida anterior en este grupo. Si os gusta Orchard, esto os va a encantar porque básicamente está en la misma liga. Crack It, un juego peculiar. Este juego tiene una originalidad interesante. Estamos ante un juego de ladrones, tiene dos modalidades de juegos, pero bueno, básicamente es lo mismo. Ante un juego de ladrones de cajas fuertes donde tendremos una combinación de tres números en secreto y los demás tendrán que intentar adivinarla. Como digo, hay dos modalidades, en la más básica simplemente hay que ser el last man standing, el último hombre en pie, la única persona que quede con la combinación sin descubrir del todo. Durante el turno iremos usando herramientas para intentar adivinar las combinaciones de los demás, a veces se podrán bloquear, a veces reiniciar o a veces habrá golpes maestros de crackit donde tendremos que levantar o desvelar algún número todos. La verdad es que el juego está muy bien, tiene un aspecto así muy neutro, muy abstracto, pero bueno, el juego realmente sí que es chulo y mi única queja es que las fichas traen unas fichas que es papel, no es cartón, es como una cartulinilla y es bastante desagradable utilizar fichas así en vez de fichas de cartón. Incluso las cartas también son muy muy de cartón casi. Un extra en la calidad de producción no lo hubiera sentado nada mal, porque el juego realmente sí funciona bastante bien. Un juego que llega hasta 5 jugadores, empieza en 2, no tiene modo solitario y que también se lo podéis sacar a todo el mundo porque es muy sencillito de entender y nos hará pensar también bastante. Y pasamos a uno que es lo contrario, muy muy party, es Terremolacha. Un juego que empieza en 4 jugadores y llega hasta 16 y que mezcla un poco nuestro queridísimo portero valdomero con un pasito más teniendo algún rol extra. Al final es un juego en el que tendremos una palabra, todos o casi todos sabremos qué palabra es, menos 1, 2, 3 personas que no lo sabrán y tendrán que inventarse alguna y que decir una palabra como el portero valdomero. Básicamente es lo mismo. Decir una palabra para intentar adivinar quién o descubrir quién es de cada rol para intentar expulsarlos. Hay un rol extra, es la parte novedosa que tiene este juego que es el nabo podrido que intentará que lo echen rápido para apestar a otro jugador y ganar el doble de puntos que ese jugador. Así que también habrá que saber quién, a quién o por quién apostar quién creemos que va a ganar puntos. Al final, como digo, si os gusta el portero valdomero esto es básicamente lo mismo pero con vegetales. Tenemos dos expansiones, una expansión que llega hasta 20 jugadores y luego una expansión con palabras, como os decía, políticamente incorrectas por si queréis jugar entre adultos. Foto perfecta, otro juego la parece peculiar, este me olvidaba tanto de foto perfecta como level 10, me olvidaba la semana pasada de abrir la caja, pero bueno, si habéis visto el vídeo conociendo ya habéis visto los componentes, este foto perfecta es muy peculiar porque tiene cartas con agujeros y se trata de hacer una foto. Tendremos una lámina y sin poder calcular previamente, sin poder probar, hay que calcular mentalmente, tenemos que poner una carta que tiene uno o dos agujeros para intentar obtener la foto de distintos animales. Si lo conseguimos vamos llenando nuestro álbum y si conseguimos fotografiar al Yeti, que nunca lo haremos entero, pero si tenemos al menos dos mitades de fotografía podremos puntuar. Un juego muy sencillito, pequeño, números clásicos, 2-4, 20 minutos, 8 años, podéis jugar con toda la familia sin problema y que realmente nos hará disfrutar bastante y que es muy, muy bonito. Me ha gustado mucho este foto perfecta. Y el último, Back to the Jungle, un juego también así de colocación y un poco de memoria donde tendremos un camaleón que hay que alimentar, unas losetas que se van moviendo y que algunas podemos verlas, otras no, un poco memory para saber cuál nos comemos. Al final es un juego muy clásico de mover, intentar optimizar o coleccionar sets de losetas para puntuar más que los demás, pero que además de ser simpático, de tener buenos números, podéis jugar por supuesto también con todo el mundo, con los peques, empieza en 6 años sin problema, tiene también un modo día que es más sencillo y un modo noche que es más complicado, pero tiene una calidad de componentes absolutamente brutal, unas fichas de estas como de póker, grandes, de plástico, con serigrafía, con la imagen puesta, una bolsa de terciopelo muy chula, en fin, unos componentes espectaculares para un juego chiquitín y que funciona la mar de bien también para partidas rápidas. Y listo, todos los que tenemos esta semana, tanto los de antes como estos, son juegos todos bastante familiares, bastante rápidos, muy propios de Navidad, que cualquiera podéis tener en el estante, incluso si jugáis solos, para sacárselo a cualquiera, pasar un rato después de una comida, de una cena, con amigos, con familia, porque funcionarán todos muy muy bien. De todos estos que tengo aquí, particularmente me han gustado este Fantasy Pub, me ha parecido muy interesante, Bestia Mecánica, aunque yo no soy mucho de puzles, me ha parecido muy buen planteamiento el de este juego, Level 10, Level 10, también me ha gustado particularmente y Foto Perfecta me ha parecido un juego muy chulo y además muy resultón, pero bueno, cualquiera de ellos os funcionará bien. Pues listo, visto todo esto, que no ha sido poco y aún quedan un par de juegos que no hemos podido ver, la semana que viene vemos, los dos más grandes, tanto Enciclopedia como Dinosaur World, pues visto esto, vamos a ver qué se marcha antes de las novelas. Pues esta semana se marchan, un par de ellos que quedaban de la semana anterior pero no me entraban en la caja, Weather Machine, de Vital Lacerda y Oath, Juegos Grandes, Fog of Love, Virtu, el Arte de Gobernar, Run 25 Ultimate, Imperial Struggle, un poquito más pequeños, Scooby-Doo, el juego de mesa, Teen Titans Go, y Looney Tunes, los dos de la serie Maigen, el juego de rol critical, la fundación, temporada 1, y este pequeñito Super Kawai Pet, cualquiera de ellos, lo sabéis, en perfecto estado, sellados, creo que todos, una copia de cada, si queréis alguno, pues apuraos, yo cuento con que el lunes, martes quizá, estén junto con los de la semana pasada, que por temas logísticos con todos los festivos no habían llegado, irán todos juntos, así que bueno, si queréis ver cuáles eran, echad un vistazo al último Zeta L, y visto lo que se marcha, vamos a ver todo lo que llega. Bueno, pues esto es lo que se llama acabar el año a lo grande, tengo juegos en ambos lados, aquí tengo un poco de rol, y hay más cosas, más juegos, mucho más pequeños, y expansiones, vamos, en dos tandas, porque si no, imposible, empiezo por rol, tenemos este de Dark Crystal, el juego de aventuras, del cristal oscuro, recordáis, dentro del laberinto, el juego de rol, que es así un librillo muy bonito, que trae un dado dentro, bueno, pues ahora tenemos la versión de El Cristal Oscuro, un libro similar, muy bonito, muy chulo, seis años o más, treinta minutos, dos o más jugadores, en un juego de rol, basado en The Dark Crystal, el cristal oscuro, si os gusta esa, esa película mítica, de Jim Henson, pues aquí tenéis el juego de rol, y otro juego de rol curioso, un juego de rol para todas las edades que viene en caja, nos trae no solo rol, se llama Gatitos Mágicos al rescate, dice, de dos a siete jugadores, seis años o más, y de una a dos horas, y un juego de rol con gatos, veremos qué tal este juego de rol, como dice aquí, repito, para todas las edades, y luego juegos, no sé por qué voy a empezar por este, empiezo por uno, de Antonio Ferrara, este Boogeyman, el juego de mesa, un juego de, parece un crawler de terror, y que contiene, nos dice aquí, una historia exclusiva, para Tales of Evil, si recordáis, Antonio Ferrara, es el autor de Tales of Evil, otro juego así, en caja blanca, de un crawler de terror, con chavales, que son los protagonistas, pues aquí tenemos una continuación, es un juego, que está basado, en el mismo universo, que Tales of Evil, de hecho trae una aventura exclusiva, pero que es independiente, no es una expansión, ni nada parecido, sí que se puede combinar un poco, y además dice, que tiene cuatro modos de juego, solitario, cooperativo, semi cooperativo, y competitivo, o en fin, un poco lo que queráis, juego con minis, ya veis, con una caja que brilla en la oscuridad, este Boogeyman, el juego de mesa, que además no viene solo, y no os he dicho los números, ¿verdad? 13 años o más, de 1 a 6 jugadores, 60 minutos, ya veremos qué tal, esta continuación, o más que continuación, este juego en el universo, de Tales of Evil, y además, como digo, no viene solo, pero lo vemos después, luego tenemos este Budcraft, un juego de Racky's Games, que parece el clásico juego de gestión, clásico juego euro, 1 a 4 jugadores, de 80 a 120 minutos, y 14 años o más, por supuesto, como ya viene siendo habitual, trae modo solitario, tiene un aspecto muy bonito, y me ha llamado la atención, aquí en la carátula, que están fabricando un dado, pues, muy interesante, a ver qué tal este Budcraft, decía que esto era todo juegos grandes, y tengo aquí uno pequeño, esto tiene una explicación, tenemos aquí Racklands, que es un juego chiquitito, que nos trae Maldito Games, pero tenemos dos ediciones, no será el único de esta semana, con dos ediciones, la edición normal, y esta edición super deluxe, que se llama, fijaos que la diferencia de tamaño, es brutal, tengo aquí las dos, abriremos las dos, porque aquí sí va a haber diferencia entre ellas, por un lado tenemos este Racklands, como veis, bueno, aquí lo podéis ver, es un juego básicamente de cartas, nos dice que es para, tenía aquí dos jugadores, de 20 a 40 minutos, 14 años o más, y parece así algo posapocalíptico, en plan Mad Max, más allá de la cúpula del trueno, o algo parecido, pero bueno, un juego de cartas, y luego tenemos la versión super deluxe, que tengo aquí, voy a dejarlo por este lado, que no nos da mucha más información, fijaos que solo pone Racklands, sin más, pero con la diferencia de tamaño, sí que tiene que haber una diferencia grande de juego, los números son los mismos, dos años, dos jugadores, perdón, 20 a 40 minutos, 14 o más años, para Racklands, y ahora veremos, abriremos para ver la diferencia, porque ya os digo que la versión super deluxe detrás, no dice nada, Alea, siguen sus juegos de colección, y cuando digo de colección, es porque ya sabéis que los de Alea tienen número, que es un truco muy bueno para tenerlos todos, porque claro, si te gustan varios, dejar un hueco en el número, pues puede quedar un poco feo, para los que tenemos ese toque de tener colecciones completas, bueno, Council of Shadows, un juego que pesa un montón esta caja, parece el típico juego de gestión espacial, de 1 a 4 jugadores, 14 años o más, de 60 a 90 minutos, y pone un cerebrito, y pone 7 de 10, o sea que parece complejillo, veremos qué tal, tiene buena pinta, a mí todos estos del espacio me gustan, desde el mítico Eclipse, pues todos me gustan, siempre he dicho que me recuerdan estos juegos a videojuegos de mi infancia, como Master of Orion, que también tenemos una versión en tablero, que bueno, no se parece tanto al videojuego, pero sí que tiene un aire, o el mítico, mítico juego que pasó sin pena ni gloria, lo he comentado más de una vez, y que me encanta, Reunión, que me parecía lo más de lo más en videojuegos del espacio, que no entero estoy, bueno, y tenemos aquí este Crónicas Antiguas, una nueva caja de Swan and Sorcery, el mítico Swan and Sorcery, que no es una expansión, es otra caja nueva, que empieza con el Acto 1, un juego, dice, para 1 o 5 jugadores, de 13 años o más, y bueno, no nos ponen tiempo exactamente, hace aquí 60 minutos, o más, otra caja grande, bienvenidos de nuevo al mundo de espada y brujería, y tenemos pues lo mismo, miniaturas y demás, abriremos la caja, aunque bueno, dice aquí que es compatible, con la célebre saga Almas Inmortales, no os voy a, no habrá un conocimiento de esto, porque básicamente el juego es, es el mismo, pero sí que os enseñaré, que contiene esta caja, de este nuevo Swan and Sorcery, que bueno, la verdad es que, ya sabéis que estos juegos pintan bien, pero no son sencillos, son juegos complejillos, y en este lado, Maldito Games nos presenta este Teletum, un juego que sí que parece el clásico euro también de gestión, ahora os lo enseño por detrás, tiene columnitas, bienvenidos a la Europa de principios del renacimiento, los autores ya dejan claro, cómo va a ser el estilo de juego, Simone Luciani, Daniele Taccini, son clásicos de euros, de euros duretes, de 1 a 4 jugadores, 60 a 100 minutos, 14 años o más, y ahí veis, este juego de la edad media, que tiene, además dice aquí, modo solitario de Turchi, y además de Jeremy Avery, pues aquí tenéis este Teletum, para los más pequeños, tenemos el primero de varios, solo hemos recibido este, pero ahí en teoría hay tres, Logic Games, en este caso es Guzianco, esperemos que nos lleguen en breve los demás, dice, un jugador de 5 a 99 años, y un jugador porque realmente es un juego puzzle, con piezas así de Tetris, como veis, que bueno, veremos, porque tiene gusanillos, y supongo que para los más peques, es lo más chulo que hay, para poder montar esos puzzles, y darle un poquito de vueltas al coco, y también para peques, tenemos este de Kids, perdón, de Quest Kids, un juego que parece una especie de crawler, muy muy ligerito, 5 años o más, con interesantes personajes de espada y brujería, que vienen con unas minis, aquí aparecen bastante chulas, 5 años o más, de 2 a 4 jugadores, 30 minutos, aquí no tenemos modo solitario, pero sí que tiene buena pinta este de Quest Kids, quizás para meter a los peques en los mundos estos, de espada y brujería, de cara a cuando crezcan, ya tengan pues un paso dado, y otro que me ha llamado la atención, al menos su carátula, este Challengers, no sé si esto es un minigolf, o qué demonios es, un juego curioso, cuanto menos, veremos qué tal, 18 años o más, 45 minutos, de 1 a 8 jugadores, un juego pues llamativo, cuanto menos, no sabría muy bien deciros de qué va, yo esta carátula me parece un minigolf, pero igual no lo es, así que ya lo veremos, y decía que Randall's no era el único con doble edición, tenemos aquí, Flamecraft, un juego en edición normal y edición deluxe, 1 a 5 jugadores, 60 minutos, 10 años o más, en un juego de dragones, que, si no se me cae, que básicamente, no parece que haya diferencia, ¿verdad?, entre una edición y la otra, bueno pues, sí la hay, pero la hay solamente en su contenido, la edición estándar incluye un tapete, dice aquí un tapete de neopreno, 24 monedas y 210 fichas de producto, las monedas son de cartón y las fichas de producto también, sin embargo, esta edición deluxe incluye un tapete de ciudad de neopreno igual, un inserto de Game Trade para ordenar, dos insertos más de Game Trade también para tener todo separado, y luego 24 monedas pero de metal y 210 fichas de madera, es decir, es el mismo juego, realmente ocupan lo mismo, de anchos, todo iguales, pero aquí tenemos monedas metálicas, fichas de madera en vez de cartón, y un par de tres insertos de Game Trade para guardar todo y tenerlo ordenado, por lo demás el juego es el mismo, edición normal, edición deluxe, no hay diferencia este juego de dragones, bueno pues esto en cuanto a las novedades grandes, pero quedan más, vamos a ver expansiones y novedades pequeñas, bueno pues otras dos pilas grandes, voy a empezar por una cosa un poco peculiar, que es una complexión de colección, como digo a veces, ¿recordáis Marvel United? pues aquí tenemos una nueva caja de Marvel United, en este caso X-Men, pero esto no es una expansión, es un juego independiente, es igual que la caja base de Marvel United, pero en este caso, pues con los personajes de X-Men, el juego es el mismo, solamente cambia la ambientación, y como digo, no es una expansión, 14 años o más, de 1 a 5 jugadores, no pone tiempo, pero bueno, no son juegos muy largos los de Marvel United, pues aquí tenemos este X-Men, que supongo que también sacarán expansiones, y bueno, voy a ir con los juegos primero, antes de las expansiones, pequeñitos pequeñitos, tenemos este pequeño One Finger, un juego que se ha retrasado un montón, un juego de cartas, y de poner el dedo en un botón, de 2 a 5 jugadores, 8 años o más, 10 minutos, veremos qué tal, porque dice, hey, ya casi sabes jugar, leyendo aquí, pon tu dedo en la carta, di un número, y cuenta los dedos, parece sencillo, veremos qué tal este One Finger, 4 juegos similares, a la vez muy diferentes, que son en lata, estos Mint, son 4 juegos que nos trae Maldito Games, que realmente son juegos chiquititos, me recuerdan un poco a los pequeños grandes, o a la saga 1900 de Looping Games, pero que tienen un detalle, que intentan, digamos, mostrar las mecánicas clásicas de los juegos más grandes, pero en versión más pequeña, nos dice incluso que pueden servir para introducción de jugadores en mecánicas, tenemos este Mint Works, que viene aquí con el sello, de Dice Tower, y este es un juego, como dice aquí, Works de trabajadores, de colocación de trabajadores, ya veis, en una lata chiquitita, 10 a 20 minutos, de 1 a 4 jugadores, 13 años o más, para introducirnos en la colocación de trabajadores, tenemos aquí Mint Delivery, esto no es tan frecuente esta temática, o esta mecánica, perdón, pero aquí lo tenéis, es un juego de pick and deliver, es decir, de coge y lleva, 15 a 30 minutos, de 1 a 5 jugadores, 13 años o más, no se ven muchos pick and deliver, el más clásico debe ser Badlands, supongo, Wasteland, perdón, Wasteland, un juego así posapocalíptico muy chulo, que pasó con más pena que gloria, bueno, pues aquí tenéis una versión chiquitita de un pick and deliver, luego tenemos uno cooperativo, Mint Cooperative, 15 a 30 minutos, de 1 a 4 jugadores, 13 años o más, lo mismo, una versión de un juego clásico cooperativo, que puede ser, es verdad que puede ser de muchas mecánicas, un cooperativo, entiendo que esto es un cooperativo de gestión, pero lo veremos, y por último, Mint Control, un juego de control de áreas, de mayorías, de control de localizaciones, 20 minutos, de 1 a 4 jugadores, 13 años o más, pues 4 latitas, 4 juegos chiquititos, que desde luego llaman la atención, porque además están muy muy centrados, cada uno en su mecánica propia, que son bastante clásicas, tenemos aquí un juego un poco peculiar, este Deck of Wonders, un juego que nos trae Eclipse editorial, dice, podrás vencer al destino, 1 a 2 jugadores, es decir, no es un solitario o para 2, cooperativo, 13 años o más, 15 minutos por partida, y dice campaña tipo Legacy, así que como es Legacy, es una campaña, no os haré spoilers, abriremos la caja, que es pequeñita, por lo que veo aquí, básicamente son cartas, pero veremos, que tiene, y también por supuesto, ¿qué tal va? Y hablando de la saga 1900 de Looping Games, pues tenemos aquí uno nuevo, 1998 y SS, estos juegos todos tienen este tamaño, desde 1911, que fue el primero, a Munsell vs Scott, tenemos uno brillante, que a mí me gusta mucho económico, 1920, Wall Street, pero bueno, hay varios más, lástima que algunos llevan tiempo agotados, a ver si se reeditan, como por ejemplo el de San Francisco, de 1908, creo recordar, bueno, pues llega en 1998, y SS, un juego que nos lleva a la Estación Espacial Internacional, uno o cuatro jugadores, 60 minutos, 12 años o más, y estos juegos, aunque los veáis así chiquititos, tienen bastante chichilla, y recordáis por supuesto la tripulación, pues aquí está su esperada segunda parte, la tripulación, misión mar profundo, con variante para dos jugadores, porque dice de 3 a 5, pero variante para dos, 10 años o más, 20 minutos, otro juego que parece también de bazas, como el primero, veremos si cambia mucho, si cambia poco, esta tripulación, que en vez del espacio, nos lleva al mar, mar profundo, y el último así, de los más chiquitillos, tenemos este Yent City, un juego con gigantes, no sé, es curioso, cuanto menos, 10, 20 minutos, 8 años o más, de 2 a 4 jugadores, veremos qué tal, nos lo traen los amigos de Juegorama, y parece pues de cartas, tiene aquí una ruletilla, veremos cómo va este Yent City, y un poquito más grandes, tenemos por un lado, este Shards of Infinity, que nos traen los amigos de TCG, es un, ya lo dice aquí, deck building game, y además dice más Relics of the Future, es decir, incluye una expansión, en la propia caja, bueno, pues un juego básicamente de cartas, como cualquier deck building, de 2 a 4 jugadores, 10 años o más, 30 minutos, esta caja, lo digo de cara al kilómetro cero, ya el año que viene, tiene aquí una, está como un poco apoyada y rota aquí en la esquina, pero bueno, parece que solo es la caja, ahora al abrir la caja lo veremos, pero vaya, que aquí veis este deck building, así un poco futurista. Enrique Dueña sigue con sus monstruos grandes, y nos trae este Godzilla vs Kong, un juego que nos permite encontrarnos a Godzilla, a Kong, o a Mechagodzilla, Mechagodzilla, bueno, pues veremos qué tal, un juego para 2 jugadores, 10 años o más, y 45 minutos, que dice que incluye 3 titanes en 3D, supongo que por eso el tamaño de la caja, bueno, pues veremos qué tal este juego de Enrique Dueñas, que nos trae Gen X. y os decía que teníamos juegos con varias ediciones, pues aquí tenemos el último ya de la semana, este Imperium, realmente estos son dos cajas diferentes, es el mismo juego, un juego de cartas, de evolución de civilización parece, se llama Imperium, pero tenemos clásicos, donde nos promete, pues civilizaciones clásicas, los romanos, los persas, etcétera, y legendarios, donde nos promete, pues civilizaciones legendarias, como el rey Arturo, etcétera, pues dos cajas que son similares, abriremos y veremos una, pero bueno, que las reglas son las mismas, y que los números también son iguales, 14 años o más, 40 minutos por jugador, y de 1 a 4 jugadores, tiene, pues modo solitario, dos cajas independientes, podéis jugar con cualquiera de ellas, y me imagino, que ya lo veremos, que se podrán mezclar también, este Imperium de Devil Iberia. Buro de juegos nos presenta este Paper Town, uno de estos juegos, estos típicos de construcción de ciudades, que siempre son muy llamativos, no sé si es 3D, por lo que veo aquí detrás, pero pinta bastante interesante, 14 años o más, 30 minutos, y de 1 a 4 jugadores, pesa poquito, y veremos qué tal. Dice por aquí atrás, me está mandando la decisión que pone, colocar distritos, cumplir tus objetivos, poblar nuevos barrios, bueno, parece, parece que no es español de España exactamente, pero vamos, que, que supongo que nos entenderemos perfectamente. Mevo nos presenta este Acropolis, otro juego así de ciudades, en este caso con losetas veo aquí, estilo puzzle, me parece interesante, tiene buena pinta, 8 años o más, 2, pone 2 barra 4, no sé si es de 2 a 4, o 2 o 4 jugadores, entiendo que es de 2 a 4, 25 minutitos, un juego de construcción, como veis, con estas losetas, y que tiene muy buena pinta, este Acropolis. Otro que tampoco viene solo, New York Crisis, un juego que viene con expansión, que ahora veremos, un juego de Basterlin, Frank Ruiz, y Juan José Martínez, y que tiene unos números también, classicotes, de 1 a 4, tiene modo solitario, dice que es cooperativo, 12 años o más, y de 60 a 90 minutos, en un juego que nos lleva a New York, a Nueva York, y que tiene, pues veo aquí tarjetas, puede que tenga algo de narratividad también, no sé, veremos qué tal este New York Crisis, que como digo, no viene solo. Y por último, antes de las expansiones, este Nasr, la ciudad dorada, 3 o 4 jugadores, un abanico pequeño, 10 años o más, 60 minutos, un juego que nos llevará, de aventuras, a buscar esta ciudad dorada de Nasr, y bueno, no pinta mal, un tablero, unas cartas, unos dados, y unas ilustraciones muy chulas, para un juego que parece bastante familiar. Y en cuanto a expansiones, tenemos una esperadísima, por fin está aquí, por fin, las pegatinas, en este caso solo de Fauces de León, Glumhaven, Fauces de León, pegatinas reutilizables, para poder reiniciar la campaña, bueno, pegatinas y mapa, se supone que debería haber de Glumhaven, el juego base, también de círculos olvidados, y de Fauces de León, de momento solo tenemos las de Fauces de León, que les ha costado, pero bueno, supongo que en breve llegarán las otras, ya sabéis, pegatinas simplemente para reiniciar vuestras campañas, de este juego, pues, que hay que pegar pegatinas, esta campaña no es Legacy, pero bueno, casi. Y tenemos, una expansión de República Bananera, en este caso al límite del humor, una expansión para este juego de cartas, que intuyo que incluye nuevas cartas, ahora abrimos la caja y vemos, para ampliar las cartas, al límite del humor, no sé si esto rozará quizá lo políticamente correcto. New York Crisis decía que no viene solo, y es que viene con una expansión, que se vende por separado, que se llama The Body Cloners, los clonadores de cuerpos, una cajita pequeña, que casi no pesa, y supongo que nos añadirá alguna reglilla más, a este juego, a este New York Crisis, que acabamos de ver. Y otro que tampoco venía solo, era Boogeyman, pues aquí tenemos su expansión, también llega con él, Boogeyman, la expansión, se llama El Visitante Misterioso, y pues, veo aquí que tiene un perro, un gato, bueno, incluye, entiendo que nuevas aventuras, y dice, no es un juego, necesitas el juego básico, para jugar, por supuesto, pues, aquí tenéis, si queréis, Boogeyman a lo grande, aquí tenéis esta expansión, del Visitante Misterioso. Y por último, una expansión de un juego que pasó, la verdad, sin pena ni gloria, este Tawantinsuyu, pues tenemos su expansión, La Edad Dorada, un juego del Imperio Maya, y que nos dice, de 1 a 4 jugadores, 60 a 120 minutos, 14 años o más, incluye, en modo solitario, es un juego David Turchi, pero pasó así un poco inadvertido, su juego base, pues aquí tenemos la expansión, por si queréis, si sois fans del juego base, adelante, y si queréis, os llama la atención al ver esta expansión, y queréis probarlo, pues, como digo, es un juego que pasó un poquito así, olvidado. Bueno, pues, creo que ha sido un montón de novedades, alguna más que no he recibido, ayer a última hora, nos llegaba Lands of Galzir, que sé que algunos la estáis esperando, y hay alguno más. Como decía, este es el último ZL de este año, de este 2022, porque el próximo sábado es Nochebuena, el siguiente es Nochevieja, así que bueno, no os daré la lata con esto, sí que veremos durante esta semana, y posiblemente la siguiente, todos estos, porque son muchísimos juegos, más un par de ellos que quedaban de la semana anterior, y lo que vaya saliendo, que aún quedan algunas cosillas, como este Galzir que os decía, y alguno más, sí que iremos viéndolos en los vídeos de Conociendo, y ya el año que viene, os haré un resumen de todo lo que nos perdamos de aquí a fin de año, pero bueno, así son las fechas, y también son momentos para disfrutar con la familia, y no estar dando la lata. Y poquito más, gracias a todos por estar ahí, muchísimas gracias por habernos apoyado, haber estado ahí constantemente durante todo este año, sobre todo por los comentarios, que es lo que más se agradece, los comentarios en los vídeos, la interacción, y esperamos seguir dando la lata, quizá con algún cambio más por aquí, y recordad que tenemos novedades duras en breve, y nada más, si queréis ver que tienen todas estas cajas, por supuesto, lo vemos ahora, y si no, como siempre, gracias por estar ahí, que tengáis muy buena semana, muy buen final de mes, muy bien, muy buen final de año, salida, entrada, felices fiestas, que os traigan muchísimos regalos, muchísimos juegos, que disfrutéis con la familia, y nos vemos el año que viene, abrimos este Challengers, y dentro tenemos un reglamento, que viene aquí un poco doblado, nada, muy sencillito, aquí tenemos un ejemplo de juego, bueno, pues igual de sencillito que el reglamento, o igual de extenso que el reglamento, curioso, unas pegatinas parecen, fichas de cartón troquelado, una lámina, uy, no me esperaba yo esto, unos tapetillos, amarillo, morado, verde y rojo, pues supongo que serán para cada jugador, aquí hueco para las fichas de troqueladas, y aquí como tres dispensadores, ahí veis con cartas, uno, dos, que además tiene aquí unas fichas, una de cada color, y tres, vamos a abrir uno, al menos para ver estas cartas, que son un buen montón, y como veis una cuna estupenda para guardarlo todo, pues aquí tenemos cartas con texto, con ilustración, con color y número, bueno, pues no sé, un minigolf extraño, este Challengers, abrimos este nuevo Marvel United, en este caso de X-Men, no hay diferencia en principio con el anterior, aquí está el reglamento, recordad que como os decía, es un juego independiente, y las fichas que ya conocemos, si conocéis Marvel United, por supuesto puede haber alguna propia, de algún personaje, pero básicamente es lo mismo, aquí tenemos las tarjetas, de las localizaciones, vale, pues son las localizaciones para X-Men, que vienen con esta odiosa faja, que luego nunca soy capaz de colocar, ahí tenemos, a ver si puedo, ahora, ahí tenemos los tablerillos, X-Men, pues tenemos por aquí a, a Cybertus, bueno, ya sabes que, a mí esto que venga en inglés ahora, me llama la atención, a Dientes de Sable, a Juggernaut, a Mística, y a Magneto, y luego tenemos aquí el tablero de villanos, para ir colocando las, las cartitas, y luego tenemos, por supuesto, bueno, dos mazos de cartas, para los buenos, para los malos, y las miniaturas, que es lo más impactante, aquí tenemos a las miniaturas, pues ahí veis, al profesor Xavier, a Tormenta, doy por hecho que debe ser Pícara, aquí tenemos a La Bestia, aquí tenemos a Cíclope, y por último, aquí tenemos a Lobezno, y luego tenemos los malos, vale, que ya son un poco los, lo que veíamos antes, pues ahí están, que son bastante espectaculares, que es lo mejor que tiene este juego, ah, y me olvidaba, aquí hay un cuito, de color plateado, que va en este huequecito, y listo, abrimos, Council of Shadows, y dentro, pues un manual, este está en castellano, sí, que bueno, que es bastante extenso, la verdad, tenemos aquí Zaka Chips, traslúcidos, en rojo, verde, azul y morado, muy muy buena elección de colores, a falta del negro, tenemos aquí unas perlitas, amarillas, azules así, como de cristal, y negras, unos dados y unos discos, supongo que de color de jugadores, bolsitas zip, muchas bolsitas zip, un par de mazos de cartas, unas cuadradas, que tienen, abre fácil, ahí están, no veis, sin texto, comparten con modificaciones, o algo así, en varios mazos, y también unas chiquititas, que tienen, también veo esos números, en la parte de atrás, números romanos, como de época, bueno, son cartas, lo mismo, sin texto, y el resto, me temo que es cartón, sí, efectivamente, muchísimo cartón en este juego, tenemos un tablero, que va en plan puzzle, muy curioso, bueno, a veces no está mal, que los tableros sean en plan puzzle, porque se estropean menos, que doblando, pero bueno, encajar y desencajar, también puede tener un problema, ya veis que ahora un tablero grande, con secciones, con una cuenta en el centro, etcétera, y luego tenemos un montón de fichas, a ver si puedo ir enseñándoos, las hexagonales, ahí veis, algunas también por abajo, más pequeñas, una especie de agujeros negros, un tablerillo, esto no sé muy bien qué es, también formará otra especie de tablero, o algo para levantar, una especie de dispensador, no lo tengo claro, entiendo que estos son tableros de jugadores, estos también, que se pondrán como en plan de pie, por los encajes, digo básicamente, el resto de tableros, más fichas, y por último, estas alargadas, y ya llega de cartón, en este Conceal of Shadows, abrimos la edición normal de Flamecraft, es la que se puede conseguir más fácilmente, un reglamento extensillo, una lámina 2, de fichas troqueladas, en colores pequeñas, y luego, bueno, un tapete, aquí veis, que hace las veces de tablero, entiendo que muy alargado, reconociendo, ya os lo extiendo, unas tarjetas, como de localización, parecen, cartas, abrimos, a ver, cartas pequeñas, veo también para ahí cartas grandes, abrimos estas, y ahí se ven, pues, distintos elementos, y también unos dinosaurios, o dragones, aquí hay más cartas de esas, tenemos unos dragoncitos de madera, en varios colores, unas bolsas zip, unas fichitas de corazón, también en esos colores, como de la de los dragones, y aquí debajo, además del silica, más de estas cartas alargadas, y más bolsitas zip, vamos a abrir, son como esas que veíamos ahí, algunas, como de localización, ahí están, y aquí veis, bueno, hay un montón de ellas, con unas ilustraciones, también bastante chulas, abrimos estas crónicas antiguas, de Suoran Sorcery, otra caja grande, y tenemos, pues, cartón troquelado, con algo pegado debajo, un cartón troquelado, que viene en plástico, por favor, no hagáis estas cosas, no hace falta, que el cartón troquelado, venga en plástico, pues aquí hay losetas, típicas de terreno, fichas, que bueno, ya son viejos conocidos, diales, si conocéis el otro, el otro Suoran Sorcery, pues, todo esto suena bastante, debajo, tenemos como unas láminas, que se destroquelan, pero es como cartulina, como tarjetillas, tablerillos, no sé, muy bien, esto sí que es nuevo, una tarjeta de ayuda, aquí los personajes, no voy a abrir esto, porque no voy a hacer ningún spoiler, libro de secretos, que es gordísimo, por cierto, este juego, este es de esos de ir descubriendo, el libro de gestas, el reglamento, aquí tenemos las cartas, aquí están cartas, los dados típicos, enganches, cierres de diales, los dados típicos de Suoran Sorcery, muchísimas cartas pequeñas, ahí veis, también viejos conocidos, parecen, y una caja aquí, que entiendo que viene en las miniaturas, mucho mejor que la otra versión, la verdad, y ahí tenéis, bueno, un montón de minis, en colores, los buenos, los malos, en fin, lo que se puede esperar de este Suoran Sorcery, para seguir nuestras aventuras, abrimos esta caja de clásicos de Imperium, y dentro tenemos un reglamento, el reglamento de Imperium en general, tampoco parece que le importe mucho a la caja, el modo solitario, dos láminas, tres de cartón grueso, con fichas, y, que bien, una cuna, con todas las cartas aquí separadas, ahí veis, algunas cartas, que tienen texto, tienen, bueno, aquí están los persas, aquí tenemos, bueno, aquí aparecen tributos, pues, tienen ilustración, tienen dorso, hay más, griegos, vale, hay un montón aquí, hay un sitio donde hay dos, supongo que no estará bien puesto, tenemos por un lado regiones, que parece que son estas, y estas deben ser aquí, que son por el icono que veo ahí, civilizaciones, además de todas estas cartas, un dado grande de seis caras, normal y corriente, para terminar los componentes, de este juego, abrimos Acropolis, y dentro tenemos un reglamento, en castellano aquí, que bueno, no es muy extenso, también en portugués, y debajo, uy, esto viene todo destroquelado, estupendo, aquí unas cartas de ayuda, o tarjetas, aquí un blog, para la, la puntuación, que bueno, no sé si lo veis, pero viene por dos, de dos lados, lo cual está bien, y luego tenemos aquí unas fichas, como veis ya vienen destroqueladas, son fichas así, con tres hexágonos, incrustados, la mayor parte, tenemos aquí unas, un poquito más grandes, una ficha muy gruesa, que entiendo que es para el primer jugador, y ahí en medio, además, tenemos también unos Takachips, en blanco, y ahí se ve, bueno, blanco grisáceo, para terminar los componentes, de este juego, abrimos Paper Town, y dentro, pues un reglamento, muy muy sencillito, ocho páginas, aquí tenemos otro, y aquí también viene todo destroquelado, una bolsita, zip, madera, con bustos en gris, en morado, en amarillo, y en azul, curiosa elección de colores, y el resto, pues parecen fichas, todo esto parecen fichas, así en forma de rombo, pues no sé muy bien qué será, no sé si habrá algo más debajo, porque es que viene esto así, muy abatiburrillo, creo que no, que todo son, todo parecen fichas, sí, todo parecen fichas, bueno, si veis algo más en el conociendo, ya lo veremos. Abrimos New York Crisis, dentro un reglamento en alemán, aquí está en español, que bueno, es extensillo, cuanto menos, en inglés, aquí tenemos, pues unas láminas, como de personaje, ahí veis, a ver si puedo sacarla, porque está en una odiosa faja de estas, ahí está súper justa, pues ahí veis, wanted, estas algunas vienen al revés, vale, son todas iguales, pero vienen al revés, para los personajes, tenemos dos bolsitas, de telas, eligrafiadas, una lámina, con fichas, que está entroquelado, un tablero, seis alas, que no es muy grande, y que nos formará aquí, pues entiendo que esto es la isla de Manhattan, a ver, ahí está, bueno, será en Nueva York entero, ahí veis, y por el otro lado nada, y luego, un montón de fichas, que ya veis que algunas vienen destroqueladas, bueno, se caen, fichas redondas, y debajo, dados de seis caras personalizados, los mismos cuatro colores, más fichitas, peanas, bolsitas zip, y cartas, vamos a abrir, algunas, a ver si puedo, un montón de cartas, ahí veis, pues con secciones, con zonas, parecen, y otras que tienen como periódicos, para completar este New York crisis, abrimos este al límite del humor, esta expansión de República Bananera, ahí dentro, pues un papelito nada más, y como veis, tres mazos de cartas, estas son blancas, aquí, blancas y rojas, vamos a abrir este entonces, aunque básicamente será igual, que lo que ya conocemos de este, de este juego, por un lado las cartas blancas, aquí se ve, la reina de Inglaterra, o, corromper a la policía, y luego las rojas, si miras debajo de mi cama, encontrarás, pues ahí están, las cartas, para expandir, esta República Bananera, abrimos esta segunda parte, de la tripulación, misión, mar profundo, y dentro tenemos, pues el diario de navegación, el reglamento del juego, empieza por aquí, no sé por qué está en segundo lugar, aquí tenemos cartón troquelado, un buzo, unas fichas, y luego cartas grandes y pequeñas, vamos a abrir ambas, las cartas grandes, que me recuerdan, sí, a las de la primera tripulación, con colores y números, ahí van, del 1 al 9, bueno algunas tienen menos, y también estas distintas, y cartas pequeñas, que hacen como misiones, vamos a abrir por lo menos un mazo, ahí está, ganará como mínimo, tres, bueno, ahí se dan cartas con condiciones, que utilizaremos en este juego, y que además tienen dorsos, con distintas numeraciones, según el número de jugadores, abrimos este pequeño City, Giant City, y dentro tenemos un reglamento, bueno esta está en inglés, que bueno, no es extenso, en alemán, aquí está en español, una laminita de cartón troquelado, una ruleta, es un vial, bueno, es una sola pieza, y debajo, peanitas y cartas, cartas grandes, y luego unas fichitas cuadradas, aquí están las cartas, con ilustración, sin texto, todas parecen del mismo mazo, y unas de estas laminitas, o bueno, fichitas, ahora si puedo abrirlas, porque vienen muy precintadas, y no tienen abre fácil, ahora, y son como unas fichas de cartón, así pequeñas, de distinto tipo, distintos iconos, para completar este juego, abrimos 1998, ISS, y dentro, pues un reglamento, en inglés, y por aquí en español, cartón troquelado, pues una lámina, dos, con fichitas pequeñas, tres, cuatro, debajo, mipels, y madera, bueno, de colores blanco, azul, gris, naranja, tenemos los mipels de astronauta, unos discos, unos takachips, parece que esto, hay algunos negros también aquí, y dos mazos de cartas, abrimos, ahí veis cartas, bueno, no tienen texto, al menos estas, un poco aquí, pero, pero parece que no es muy relevante, y un segundo mazo, que parece distinto, abrimos también, ahí están, aquí hay más mazos de cartas, para esta ISS, abrimos esta expansión de bodycloners, de este New York Crisis, y dentro, pues nada, unas cartitas, y más, unas fichas, de cartón troquelado, y el reglamento, entiendo, bueno, en varios idiomas, pues, ahí está, es una simple hoja, para las reglas, de estas nuevas fichas, abrimos este Teletum, y dentro, tenemos unos dados, de seis caras, así en gulosillos, muy chulos, la verdad, en colores, bueno, así pastelosos, la verdad, es que no consigo, dejar una sola línea de dados, ahí, pero bueno, que hay unos cuantos, tenemos madera, a ver, unas columnitas, unos discos, unas casitas, un carruaje, quizá, algo más, en color así, rojo, rojo rosado, no sé cómo llamarle, y lo mismo, en naranja, azul y verde, son columnas, casitas, carruajes, el símbolo este, de los constructores, y discos, no sé por qué, los rojos vienen aparte, unas pocas cartas, no muchas, ahí veis, de dos tipos, con texto, básicamente, y estas con iconos, y además, bueno, viene una de estas, estupendas bolsitas, de apertura y cierre, así todas, nada de plástico, retractilado, sino esto, sería lo mejor, para poder guardar después todo, una bolsita, un reglamento, o dos más bien, bueno, reglamento, y reglamento del modo solitario, pues un reglamento bastante extenso, aquí el del modo solitario, y el resto parece cartón, vamos a ver, un tablero, a ver si puedo abrirlo, de cuatro alas, no, de seis alas, ahí veis, pues es un mapa, bueno, lo veis al revés, pero vale, es un mapa por un lado, y por otro lado, tiene sitio para poner cosas, además de una cuenta, todo alrededor, y por último, y metido en plástico, que ya sabéis que me da mucha rabia, cartón, troquelado, a ver, si puedo sacarlo, aquí tenemos unos tablerillos, que se destroquelan ellos solos, ahí veis, un dos, y dos, cuatro, supongo que para los jugadores, y luego fichas cuadradas, más fichas, un dial, muchas más fichas, bueno, tenemos fichas aquí, de un montón de tipos, también edificios, no veo peanitas, así que son para poner en plano, y luego pues, recursos parecen, para terminar este juego, abrimos Boogeyman, el juego de mesa, y tenemos pues aquí, un póster, parece, sí, un póster, esto ya lo habíamos visto, el libro de los finales, dice, prólogo, bueno, es un cómic, el reglamento, más sencillo, y aquí tenemos, fichas, el tablero, en plástico, de verdad, pero por qué ponéis plástico, todo esto, y tenemos pues, cartón troquelado, dos láminas, y un tablero, que tiene, parece un mapa, sí, de una casa, es de un solo lado, seis salas, ahí veis, a ver si puedo, abrirlo del todo, ahí veis el mapa, también un contador, con habitaciones, para completar este tablero, bueno, esta parte de cartón, y luego tenemos aquí, pues varios mazos de cartas, no voy a abrirlos, por aquello de los spoilers, porque entiendo que este juego, habrá que ir descubriendo, pero ya veis, muchos mazos de cartas, unas peanitas, supongo que para poner aquí, bueno, aquí está el plástico, así que esto sí que habría que ponerlo aquí, unas peanitas, y decía un dado que da la impresión, de que brilla en la oscuridad, abrimos esta expansión, el visitante misterioso, de Boogeyman, y dentro, pues el reglamento, el libro de reglas, que es muy extenso, pero bueno, tiene el cómic también, una lámina de cartón troquelado, un tablero extraño, bueno, son varios tableros, así, dos en forma de L, y, esto no sé qué es, nada, esto va a ser solo para, para completar los, para que sea cuadrado, y luego dos mazos de cartas, unas, un par de peanas, y un par de miniaturas también, un perro, y, y un gato, perro y gato, las mascotas, de esta expansión de Boogeyman, abrimos, Woodcraft, y dentro, pues dados, naranjas, marrones, y verdes, de seis caras, de madera, unos discos así amarillos, translúcidos, de plástico, zaka chips, en blanco, morado, naranja y azul celeste, y también algún disco, cartas, aquí tenemos un buen montón de cartas, vamos a abrir, que además viene una bolsita, de estas, zip, como sabéis, cartas con iconos básicamente, esto no tiene texto, y varios mazos, bueno, un par de bolsitas, para, para meter todas las cartas, o las meto, porque si no ahora, nos eternizamos, unas fichas, cubitos y discos, marrones y plateados, muchas bolsitas zip, un reglamento, con el juego, y el resto es cartón, a ver, tenemos, bueno, pues una hoja como de ayuda, una lámina de cartón troquelado, un tablerillo, dos, otra hoja de cartón troquelado, aquí tenemos incluso, una especie de dial, y unos árboles, un tablero, con una casa, dos, estos son los de jugadores, naranja, morado, marrón, me faltaría uno, que está aquí, azul, tenemos un tablero, con una ruleta, con algo para poner, un dial ahí, y por último, más fichas, abrimos esta expansión, de Tag One, sin tuyo, la de edad dorada, y tenemos, un par de cartas, una bolsita, gris, sin logo, nipples, bueno, los nipples son estos, que vienen así, en dos colores, discos, madera, también de varios tipos, el reglamento, la expansión, y por último, cartón, bueno, aquí hay unas láminas, como de ayuda, y cartón troquelado, en plástico, que bueno, ya veis que son losetas nuevas, que aparecen ahí, para ampliar nuestro juego, abrimos la ciudad dorada, de Nashor, y dentro, pues, reglamento, o guía, guía para encontrar Nashor, aquí unos tablerillos, de dos lados, que formarán una especie, de tablero, supongo, tenemos una cuna, así un poco, malograda, nipples, rojo, verde, azul, amarillo, y negro, y dados, de seis caras personalizado, de 20 caras, y de ocho caras, y por último, un mazo de cartas, que abrimos, y tenemos, pues, un par de mazos, ya veis, además de una especial, y cartas con texto, básicamente, alguna pequeña ilustración, pero bueno, que lo suyo es texto, para completar esta ciudad dorada, abrimos este primer Logic Games, Guzzi & Co., y tenemos, pues, unas fichas Tetris, muy grandes, ahí veis, de colores, como de gusanos, muy simpáticas, la garantía típica de ABBA, el reglamento, que es muy gordo, pero entiendo que esto viene en varios idiomas, aquí, vamos a ver, aquí está en castellano, nada, es sencillito, y el libro de retos, entiendo, este juego puzzle, pues, ahí veis, así en las soluciones, no, por aquí no vienen, desde luego, y listo, abrimos The Quest Kids, y dentro, pues, una pegatina, es como, si veo doble cara, un reglamento, nada, bastante sencillito, una hoja, vamos a poner aquí, una bolsa estupenda, de terciopelo, el, bueno, las hojas, un poco que de campaña, entiendo, me lo estoy inventando, personajes, fichas, un tablero, de seis salas, ahí veis, con hueco, para poner, todas las cosas, que queramos, y debajo, pues, personajes, morado, verde, azul, y amarillo, cartas, de varios tamaños, de varios tipos, a ver si podemos verlas, y luego vemos ahí, el plástico, esto, trae abre fácil, afortunadamente, ahí veis, cartas de distintos colores, ah, pensé que aquello era el dorso, el dorso es esto, luego tenemos también cartas cuadradas, a ver, y otras más pequeñitas, vamos a intentar verlas todas, ahí veis, aquí hay mazos de varios colores, y esto tiene, pues, personajes, objetos, bueno, un poco de todo, y, la última, que es más pequeña, a ver, esto no trae abre fácil, así que a ver si puedo abrirlo, ahí están, parecen como estados, o algo parecido, o tesoros, y luego, aparte de las cartas, tenemos unas peanitas, unas gemas enormes, de seis colores, y las miniaturas, que ya veis aquí, que son, pues, muy chulas, muy grandes, espectaculares, en los cuatro colores, bueno, vamos a abrir Ratlans, tengo las dos ediciones aquí, voy a perder un momento esta, que es la super deluxe, y aquí tenemos la edición normal de Ratlans, en esta cajita así alargada, y dentro tenemos, pues, el reglamento, una lámina de cartón troquelado, de muy buena calidad, la verdad, y dos mazos de cartas, a ver si podemos abrir, por lo menos uno, veis que viene en una, en una cuna decorada, y aquí está, pues, cartas, varios mazos, que tienen algún texto, ilustraciones, así muy post apocalípticas, muy chulas, y ahí tenemos, un segundo, un segundo mazo de cartas, que ya no abro, y luego está la edición esta, super deluxe, que fijaos, la diferencia de tamaño, vamos a abrirla, y tenemos, el juego de Ratlans, este sí que tiene, fijaos, el mismo tamaño, así que entiendo que aquí, aunque es distinto, porque es con caja imantada, estas, entiendo que viene lo mismo, bueno, vamos a abrirlo, porque tiene, estoy oyendo que hace clonclon, supongo que las fichas serán, pues, de plástico, o algo parecido, pues, las cartas serán las mismas, pero las fichas vienen, en medio de cartón, ya veis, como en baquelita, para este juego, y luego, dos tapetes grandes, de neopreno, ahí se ve, para completar el juego, abrimos este Shards of Infinity, y dentro tenemos, pues, el reglamento, unas, unas diales aquí, unas, como láminas de personajes, en morado, en verde, en azul, verdoso, y en gris, y luego, cartas, vamos a abrir al menos, un pack de cartas, ahí veis, con ilustración, con texto, y algunas, pues, sin mucho texto, la verdad, para completar, este juego, abrimos este Deck of Wonders, aunque poco os voy a enseñar, aquí, porque esto hay que vivirlo, aquí está el reglamento, mejoras, y tenemos, pues, cartas, tenemos sobrecitos, cerrados, ya veis, y tenemos aquí, esto que es, otro mazo de cartas, pero bueno, ya os digo que no voy a abrirlo, por aquello de los spoilers, ahí veis, de hecho dice aquí, abre este sobre, cuando se te indique, al preparar la primera partida, así que, no os voy a desvelar, absolutamente nada, que siempre, y tiene mucha gracia, ir revelando los juegos, que compramos, pues aquí están las cuatro latas, de este Mint Works, tenemos el principal, digamos, el mentolado juego, de colocación de trabajadores, Mint Works, bueno, digo principal por decir, que al final, se supone que todos son, pues similares, aquí tenéis el manual, que es un desplegable, unos discos, un starting player, y por último, unas cartas así, alargadas, que tienen texto, ya veis, en una lata muy chula, este es de, como veis ahí, de colocación de trabajadores, luego tenemos el Mint Delivery, que es el mentolado juego, de recogida y entrega, el típico Pick and Deliver, pues lo mismo, tenemos aquí, el reglamento, lo mismo es un desplegable, tenemos fichitas, que ya veis que vienen destroqueladas, tenemos más discos, y algunos cochecitos de colores, unas cartas así chiquititas, y otras cartas alargadas, para este Pick and Deliver, vamos a ver, si puedo guardarlo, para abrir los demás, ahí va, la verdad es que esto viene aquí, súper apretado, me recuerda a los pequeños grandes, tenemos este Mint Cooperative, mentolado juego cooperativo, reglamento, tenemos aquí, pues dado, unos discos, unos Meeples con serigrafiados, la verdad muy chulos, unas cartitas, con texto, y otras cartas alargadas, y el último, de los cuatro, este Mint Control, que es el mentolado juego, de control de áreas, lo mismo aquí, el reglamento, aquí tenemos, pues unos caramelitos, muy chulos, unos discos, y aquí hay más cartas, cartas de esas alargadas, cartas así pequeñitas, y esto es un cartón, son como fichas grandes, y listo, o sea, guardarlo, a ver si podemos, ya veis que esto viene todo, aquí, a presión, pues aquí están las cuatro latas, estos, Mint Control, abrimos estos gatitos mágicos, al rescate, y dentro tenemos, pues el libro de reglas, que tiene una portada, que bueno, que brilla, es muy chula, ahí se ven todas las reglas, este juego de rol, tenemos una lámina con gatitos, tenemos aquí, Villarrío, y aquí en medio, pues algo que, supongo que será un mapa, bueno, muy rolero, claro, a ver, efectivamente, es un mapa de Villarrío, para que sepáis dónde estamos, pues aquí, Villarrío, y seis dados, de seis caras azules, normales y corrientes, y por último, la mansión abandonada, que supongo que será la aventura, no, es un cómic, bueno, veremos, y aquí, las hojas de personaje, o el blog, para crear un montón de hojas de personaje, fijaos que por detrás, tiene pues indicaciones, del juego, y listo, abrimos a este Godzilla, contra Kong, y dentro, pues tenemos, pues aquí abajo, un reglamento, nada muy sencillito, muy 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 sencillito, lo tenemos en varios idiomas, tenemos aquí un disco, con un hueco en medio, supongo que es para montar un dial, aquí hay otro, cartón troquelado, aquí tenemos, entiendo que toda esta caja, con tanto aire, es para que podamos montar estos monstruos troquelados, o destroquelados, quiero decir, perdón, y montados, pues que puedan, podemos guardarlos, tenemos también unas poquitas cartas, aquí en una odiosa faja de cartón, de estas, pues aquí se ven, Godzilla y Kong, pues cartas para los dos, y unas extras más, y por último, un disco blanco, y un montón de dados, azules, rojos y grises, de seis caras, personalizados, para acabar este juego, abrimos este chiquitito One Finger, y dentro, tenemos, pues, bueno, aquí está el reglamento, se me ha quedado ahí perdido, aquí veis, es nada muy facilito, y aquí, ahí está, tenemos cartas, con un botón, con números, con un símbolo más, y botones, y más cosas, para este curioso One Finger.